La vida es un arte, y sale cuando, con tu actitud, la vida es actitud, con qué actitud te levantas en las mañanas a triunfar, porque así debe de ser, y esto es cierto, de veras, yo también me levanto, abro el periódico, y el periódico anuncios, anuncios de cosas que dices, cómo es posible que la gente le vendan cosas que no necesita, de veras, hay veces que te endrogas para pagar algo que no necesitas, para lucirte con gente que ni conoces, por Dios, total, el periódico, en el periódico decía, se hace el amor a la antigua, fíjate que anuncio, y alguien dice, pues la gente va, se hace el amor a la antigua, Fue un tipo, joven, tocó el timbre, abrió un niño, y decía, carajo, que me equivoqué, no señor, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, abuelita, hay algo en tu primer tiempo,